¡Uy, qué golazo, chico! Payet, comodines de invierno, una carta bastante llamativa por el sombreraco que tienes, chico, gorraco, espectacular, pero bueno, tiene número interesante y un precio adecuado, creo yo, para lo que es la carta. Vamos a ver qué tal su rendimiento in-game, pueden dejar su suscripción, su like si les gusta el contenido, si lo probaron también su opinión en los comentarios es importante. Payet, 1.75 de altura, alto medio, diestro 4 y 4, tenemos posiciones fundamentales, mediocampista ofensivo, delantero centro, extremo izquierdo bien ahí, un ritmo de casi 90, me gusta, me gusta ese ritmo, 88 de sprint, me gusta el tiro lejano que tiene 90 con un tiro en general bastante completo, el pase lo mismo, buena visión, pase corto, 85 no es malo, tiene centro incluso, tiene buena estadística. Después en regate lo mismo, le falta tal vez un poco más de balance, pero tiene números top, 90 con postura, regate, control de balón 91, importantísimo eso, y fuerza 91, ojo al detalle, 84 energía que no es para nada malo, y el doble rasgo de tiro tiene colocado a tres dedos, un rasgo nuevo, especialista en tácticas fijas, no sé qué significará, tal vez le pegará mejor de tiro libre, de tiro de esquina, le pegará con un poco más de colocación, no sé, influirá en algo tal vez en las animaciones, pero bueno chicos, se decía que está costando 73 mil monedas, es muy barato para lo que es la carta, que es completísimo, 85 de media y 83 con 2, 84 mínimo, fácil de hacer. Estilo de química yo creo que recomendaría un cazador, porque al final ya tiene mucho físico, entonces un halcón no creo que haga falta y un cazador le sube, bueno tal vez por el tiro lejano, pero igual 90 de tiro lejano es bueno, cazador le deja casi 99 de ritmo, tampoco es mala un motor en caso de que le quieras aumentar la agilidad y el balance, ya que es lo que le hace falta también, le sube 8 puntos en balance. Puede ser importante para MCO un motor, tal vez motor, motor o cazador. Así que bueno chicos, vamos a ver qué tal va in game Payet, a ver si vale la pena o no hacer su SDC. Tiene buena pinta igual Payet. O sea, tiene buen físico. Uy, buen tiro de Payet. Fuerte. Ojo Payet, buen golito, colocadito. Bueno, golito simple, pero buen tiraco, Tim. Bien, seguro. Aquí, buena recepción. Pum, bien. Buen paseo igual de Payet. Gracias. Lindo gol. Lindo gol. Bien, Payet. Bien. Bien, Payet. Buena carrera y bien pato. Oye, bien, Payet. Tómalo. No, mala. Uy, qué buen tiro. Con la zurdita. Con la zurdita ahí. Uy, qué golazo, chicos. Payet. Locura. Riga carta. Mira ese cuerpaco que tiene. Que no sea gordo lo hace bueno. Locura, mira. Sin vuelo. En el medio campo dando vueltas en el casero. Bien, Payet, chicos. Define bien, Payet. Bien. Bien, locura, chicos. Locura de cartita. Me está gustando mucho. Esto que dice, por ejemplo, no hay que hacerlo. De ir con el lateral y dejar la banda descubierta. Bien, ahí, Payet, con postura. Bien, Payet, con postura. Bien, Pato, ¿eh? Llegó bien. Qué locura, chicos. Con la zurdita, ¿eh? Para adentro. Pum, para adentro, chicos. Pum, para adentro, viejo. Qué temaco. En rojo. En rojo, chico. Sago al portero, pero bueno. Bien, Patito. Buen pase de Payet, Ant. El pase de Tony. Bien, Payet. Buen control. Bien, Payet. Buen golito ahí. Con la zurdita de nuevo. Y bueno, chicos. ¿Qué me pareció Payet? Me encantó la carta. Lo encontré bueno en todo, la verdad. Es una carta rica de usar, que tiene muy buen rendimiento de MCO, incluso delantero, porque el físico aguanta con esa fuerza, se nota. Bueno, hay cosas que, por ahí digo, prefiero un Neymar. De hecho, en la liga francesa hay cartas baratas muy buenas. Messi, por ejemplo, de MCO, interesante. Aún así, prefiero a Payet. Yo siento que ya le hace el peso. Después, Neymar, por ejemplo, de oro está en 100.000 monedas. Yo creo que prefiero a Neymar antes que un Payet, porque el 2-5 puede ser mucho más fundamental. Pero si no haces skills, Payet está bien. Está bien. Es una carta que te va a rendir. Tenemos también, por ejemplo, esta cartita de Bufal, que me encanta. Bufal con 5 piernas malas, 4 skills, que lo veo demasiado top igual. Yo creo que prefiero a Bufal antes que a Payet, en algunos casos. Payet en físico es mejor, tiene mucho más poderío en ese aspecto. Y tampoco es mala idea juntarlo, ¿cierto? Jugar con los dos. Pero bueno, son cartas que se pueden comparar dentro de la misma liga. Papin no creo que sea mejor que Payet, sinceramente, aunque no lo he probado. Pero no creo, tiene menos pase, menos ritmo. Igual es una carta interesante, por lo que cuesta. Pero bueno, esas cartas son las llamativas por el precio, ¿cierto? Son cartitas baratas de la liga francesa. Y Gobu, que es otra carta interesante. Yo prefiero a Payet. Gobu no lo he probado, eso sí. Pero Payet tiene, puta, tiene todo. Ya, no... Tiene el doble rago de tiro, un rago interesante para los tiros libres. Tiene muy buen pase. Te puede servir de MSO, delantero. Me gusta el físico, tiene centro. Si lo pones por banda, igual te va a servir. No sé, es una carta completísima. Entonces, por lo que cuesta, yo creo que vale la pena, chicos. Si lo quieren usar, lo quieren poner en su plantilla, sin problema. Me gusta.